El mejor consejo fue montar en bicicleta y querer lo que hago. Siempre me han dicho que uno debe hacer lo que uno quiera hacer con el corazón, y eso es lo que hago, por eso estoy en el ciclismo, porque lo hago con corazón. Ya llevo 7 años, empecé desde muy chico en Colombia, y me enamoré del deporte apenas lo conocí, y acá estoy, muy feliz con el ciclismo. Mi primera bicicleta me la dio mi padre, me la dio porque tenía que hacer algo de deporte, porque estaba muy gordo, y gracias a esto me cambió la vida, y esto ya es lo que me gusta hacer, montar en bicicleta. Y el primer paseo lo hice con mi padre en Medellín. Me gustó al principio porque conocí unos amigos en Medellín que me brindaron mucho la mano, me parecieron muy buenas personas, y también porque me adelgazó muy rápido, entonces seguí por hacer deporte, y me encarreté por el lado profesional, y ya me gusta competir, y hago lo que me gusta, que es el ciclismo. Les agradezco ya que están apoyando el deporte, es algo que muchas marcas deberían de hacer, ya que el deporte es salud, y el deporte ayuda a muchas personas como a mí, y a todos mis compañeros, con las familias, y a ellos les agradezco que nos brinden la mano. Y estoy muy feliz de estar en este equipo, y espero hacer las cosas muy buenas este 2016.